¿Tú estás con la rata? ¿Estamos con la rata? Ajá Prepara tus defensas Selecciona a tu héroe Acá puedo ir con Que el juego también me gustó Pero Voy con Anita Cabeza Nunca dejes de luchar por tus defensas ¿Te escogiste? Ah, ya Estás de PC Ah, estás tanque No problem No problem ¿Sabes dónde estás? Para atrás, para atrás chicos Para atrás Bastion, Bastion Para atrás ¿Dónde estás Sebastián? Ah, ya Yo me pongo un buen Bastion Uy ¿Tú estás como Bastion? No, no Yo estoy como tanque Ya párate con Bastion entonces Ah, estás de tanque Estás de tanque Ponle tu escudo nomás Y tírate para atrás Es que nadie se va a quedar ahí Sebastián Aquí vienen Lo van a matar a la base Ya morita ya Ya murió ya Ahora ¿Por dónde íbamos? Ah, médico auditivo Ah, seguridad Detrás de la barra Un poco de ayuda Alguien No solo va a doler por un... Justo a tiempo Vamos Oye, ¿dónde estás Sebastián? No te veo Ya te escudo, pues Te escudo adelante No puede ser que no tengas escudo Eso, eso, eso Fújense detrás de la barrera Me toleran de mañana ¿Dónde estás? ¿Dónde se fue? Bien, bien Estoy contigo Estoy contigo ¿Te durmió? Para atrás, para atrás, para atrás Para atrás La que vuela, la que fuera Ya estoy listo La maté, la maté Te curé, te curé Vamos a la izquierda A la izquierda La maté, la maté La maté Al fondo arriba Al fondo arriba está Por favor, detrás de la maté Por favor, detrás de la maté A mover ese cuerpo Vas a estar bien Así, asumir el ritmo El ritmo de la sanación Enemigo detectado Bien, 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 bien Bien, bien, bien Se están metiendo por la casita del frente Todos Todos, todos están ahí Sebastián, acá a la izquierda tengo un Ya, ya, tranquilo Se fue, se fue Se dejó, se dejó Se dejó, se dejó Ajá, exacto, exacto Llévenme Ya, cuando me avises Yo te potencio Me mató Regresa, regrese con el grupo Regresa, yo estoy muerto Yo estoy muerto ¿Llegaste a meter? ¿Ah? Vale, vale, vale Voy, voy, voy Tenemos al otro tanque Y al otro healer No sé si llegará A ver Reventó mi Por allá Muere, muere, muere La maté de nuevo a Zubana La maté de nuevo a Zubana Saludos Sanación potencial El dragón te consuma Quedan 30 segundos Se hacía, regresa Yo te protejo Marocado por el dragón Quedan 10 segundos Enemigos localizados Preparándome para atacar No, me durmió Bien, bien, bien Buena defensa Chucha No, pero no avancaron nada ¿Qué, la que te potencie? Pa' que veas Oye, estás con un A ver Ah, no No, no fue la que te potencie ¿Esa fue la jugada? Sí, claro ¿Qué fue? Ya Bien, bien Ejecutando diagnósticos Post misión Papá, del otro equipo También Chucha Es todo porque te curé Si no me ha cerrado Teres en el piso Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien